Música José, hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien Entonces dime, ¿qué vas a hacer aquí ahora? Lo mismo que ella, voy a volar Vamos a saltar para que ida, a ver qué tal ¿Por la primera vez? Primera vez ¿Cómo te sientes? Nervioso, pero con muchas ganas ¿Estás preparado? Sí ¿Vamos? Listo Vamos, dame cinco, nos vemos en el aire Perfecto, gracias Hasta allá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!